En un video nuevo de Happy Wheels Ahora con el Niño este Entonces El de la bicicleta Entonces a ver El de la bicicleta, perdón Ah, ah, ah Ah Así vamos Creo que Debo pasar con el niño No sabe Ok a ver Entonces para atrás Oh, deja el Deja el niño No, no, no No, no, no Me acabo de morir Por qué Siempre Comerciales Que no pasa nada Para acá Entonces estoy jugando Con el chavo De la bicicleta Con el niño Está igual Subiendo, subiendo Esto que es Ah, para brincar Así es para brincar Ya me lo sé De memoria Entonces aquí Vamos a ganar Vamos a ganar Es que no es posible Esto Es que no es posible esto ¿Por qué no es el botón Que saltas como Rápido Saltas muy duro Creo que no Entonces yo me Es que no es posible este niño Está en mi camino Yo No Yo Yo vivo Yo vivo Yo no más puedo vivir Yo no más puedo vivir Ok Ya se cae No, no, no Voy a ver el Me corté las piernas No No puede ser ¿Qué es esto? Volver a vivir Entonces aquí Hacemos esto Entonces Aquí así Acá Así Entonces Aquí así Aquí Ponemos por aquí ¿No? Pues porque Yolo El niño Suplastó Entonces No te quedas en el camino Niño Quítate Ay no, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no 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 Mi brazo Ah Lo bueno es que Tengo La bicicleta en mi mano No No, 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 no Ah Qué bueno Tengo esto Tengo esto Tengo esto Por qué 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 me sale esto Que me sale así Entonces aquí Entonces aquí Ponemos así Otro Vamos aquí Hámonos en cuenta Que hacemos esto Perdón niño Quiero que ya te quites De mi cabrón Entonces aquí Hay que Pues no sé por qué Por qué No quiero salvar la vida No, no 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 Ok El niño El niño Me eche el paro Porque el niño me eche el paro Dijo Me quiere salvar el día este hombre Que libre No, no quiero salvarlo, quiero matar Ok, ahí está, ahí está, casi Eso, así me gusta Que se mueren ¡Qué gracia! Posa me dejó Por eso Por ti Uy, la tos Oh no Oh no Oh no 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 resistió mi cuerpo, bueno La última partida y ya Niños, me paro Te voy a salvar Te voy a salvar Porque es un papu que no te quiere, ok Te voy a adoptar Ok, 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 ok Te voy a dar de algo Si unete Pues aquí Voy a... Bueno Bueno, hasta aquí el video de hoy Como saben, no sé qué Aquí está el video de hoy Así Para mirar No quiero No Si Pueda T sal en La Ma